Eduardo, buenas tardes. Bienvenido a la pantalla de Canal 26. Bienvenido a la tarde. Ya te escuchamos. Adelante con la información. Hola, Nahuel, Laura. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Aquí estamos. Seguimos en Washington, D.C. Aquí, en esta parte del este de los Estados Unidos, las 2 de la tarde, 28 minutos, 2 horas menos, obviamente, que en toda la República Argentina. Les cuento que a esta hora se está votando ya en todo el país. En la costa del oeste, que es la que más tarde arrancó, hay una diferencia de 4 horas, en este momento, entre Washington, por ejemplo, y Los Ángeles o San Francisco, ya están votando hace un rato también. Entonces, justamente, hace 2 horas que arrancó la elección, o se abrieron los centros de votación del día, tanto en Los Ángeles como en el estado de Washington, y en los que tienen que ver con el uso horario del Pacífico. Siendo lo que tiene que ver con esta elección fundamental, y mientras todo transcurre con mediana tranquilidad, digamos, hay una calma no tensa, una calma chicha, diría John Washington a esta hora, con el Salón Global de Fondo, con la Casa Blanca que se prepara para recibir, tal vez, a un nuevo presidente. Eso va a pasar seguro, porque la vicepresidenta puede ser presidente Kamala Harris, o puede volver después de 4 años de Donald Trump. Así que nuevo presidente habrá, con Joe Biden, en esta Casa Blanca ahora, y contarles lo que va a pasar en un estado que es fundamental. Yo te escuchaba recién, Nahuel, nos escuchaba hablar de, junto a Laura, de Michigan, es parte del cinturón del óxido, estado superindustrial, con Detroit como una ciudad emblemática en el norte del país, nordeste del país. Bueno, Michigan, que fue recuperado por los republicanos después de muchos años de triunfos demócratas en 2016, volvió a ser obtenido, en este caso por Joe Biden, hace 4 años. Fíjense el detalle de Michigan. Tiene unos 6 millones de electores aproximadamente, votan entre 6, 6 y medio. Vamos a ver cómo da finalmente la marca hoy. Pero la realidad es que en ese lugar, de los swing states, siempre hablamos de los estados pendulares, los que pueden cambiar, suelen cambiar, por eso van cambiando los gobiernos, las administraciones entre republicanos y demócratas. Bueno, en Michigan, que hay 15 electores en juego, es muy importante, Biden le ganó por 154.000 votos hace 4 años a Donald Trump. Fíjense que le sacó el doble de diferencia que lo que ocurrió, por ejemplo, en Pensilvania, el otro estado tan importante, donde había ganado por 80.000 votos Biden a Trump. Eso que Pensilvania da más electores, tiene 19. Esto es muy importante para entender, y sobre todo para entender también los diferentes condados que pueden hacer la diferencia, con los rapids como el lugar clave para Donald Trump, donde fue a buscar allí, en un acto de cierre también, ese voto industrial, Blueneck. ¿Por qué le dicen Blueneck? Porque, bueno, son aquellos industriales históricos, la Ford, General Motors, tantas empresas históricas que han hecho autos y que han sido como el emblema de la metalmecánica americana histórica que Trump había recuperado justamente con un proteccionismo mucho más grande del que ha tenido esta administración demócrata y que quiere reinstaurar Trump con esto de proteger también a la industria automotriz, tan pero tan importante, obviamente, en la economía norteamericana y en lo que tiene que ver con el mercado laboral. Tanto se habla de eso. Bueno, allí duplicaron la diferencia de los demócratas respecto, por ejemplo, a Pensilvania. Y fíjate, para comparar, Arizona, le ganaron por solo 10.000 votos los demócratas a los republicanos. Uno cree que Trump puede dar vuelta la historia ahí. Cuando vas a ver otro estado pendular, recontra importante en el sur, Georgia, con el epicentro en Atlanta, con el condado de Fulton como emblema también, ahí le sacó 11.000 votos nada más. Trump cree que va a ganar, tiene 16 electores. Georgia, Trump cree que va a dar vuelta la historia y está muy cerca respecto a hace 4 años, con pandemia y con todo. Pero me parece que la principal... Me parece que el principal arma que tiene Trump en realidad es lo mala que fue la economía durante los 4 años para Estados Unidos, con inflación que preocupa a las familias de clase media, clase media baja, que hoy, si no llegan a 70.000 dólares por año, en la Argentina sería un montón de plata, pero acá parece mucho en la Argentina, acá es poca plata hoy. Cuando piensen que hace 25 años una familia con 40.000 dólares era de clase media, hoy con 70.000 es pobre. Familia tipo, dos hijos, un matrimonio. Ni hablar cuando tienen que pagar la universidad, que en los Estados Unidos, si bien el colegio público es muy amplio, la universidad la tenés que pagar. Sí, te escucho. Bueno, Edu, tomando un poco esto que nos estás comentando y hablando también de la campaña que han hecho tanto Harris como Donald Trump, hay dos puntos que encuentro que al mismo tiempo están enfrentados, pero que al mismo tiempo, en este caso en particular en el que vos estás hablando, no sabemos bien por dónde se va a inclinar la balanza, porque estamos hablando de que Donald Trump habla de quien va a mejorar la economía y ese es su fuerte de bandera y hace referencia justamente a la mala administración de Biden que seguiría Kamala Harris. Pero por otro lado tenemos a Harris que le habla a un sector de la sociedad distinto al que apunta Donald Trump. Estamos hablando de que ella le va a poner impuestos a aquellos que ganen más dinero, habla de viviendas para aquellos que más lo necesiten, apunta también directamente a esta parte de la población que hoy se ve afectada en su bolsillo. Piensa en lo siguiente, piensa en lo siguiente. Sí, totalmente, esa discusión está abierta acá. También el tema del aborto, que parece casi vintage, discutir el aborto porque hay estados donde se puede abortar de forma legal y otros que no, entonces es como que la Corte Suprema lo dejó a disposición de, me pasan un dato muy interesante, ahora te voy a comentar, de los estados. Acá la autonomía de los estados es muy importante, a diferencia de la Argentina, temas como el aborto pueden depender de la legislación estatal y no federal, ¿se entiende lo que digo? Claro. Entonces, esa discusión que no tiene que ver con la economía, que tiene que ver con la vida y con los derechos reproductivos, como se dice ahora, bueno, la ha llevado adelante Cámara Harris, yo no sé si tiene efecto ya a esta altura, porque ya se discutió entre el país eso, ya en un montón de lugares es legal, pero bueno, ellos lo siguen levantando como una bandera. De cualquier manera, claramente, y esto viene a colación de aquella campaña de Bill Clinton, es la economía estúpida, le dijeron a Clinton, ¿se acuerdan? Sí, sí. Había que hablar de para dónde iba, y si la gente le va bien, te vota, y si le va más o menos mal, no te vota, y en la pandemia a Trump se le cayó por la cabeza una buena gestión económica en cuanto al empleo, poca inflación, y es curioso, y ya los dejo, quería agregar esto, que Trump apunta, cuando hablamos mucho del gobierno en la Argentina de Milley, que Trump es mucho más proteccionista, no es tan liberal respecto de las fronteras comerciales, él va a poner más restricciones arancelarias, que así se maneja, ¿no? Claro. Si viene algo de China, que se paguen más impuestos para fortalecer la industria norteamericana. Por otro lado, sí, en cuanto al mercado, me parece que por lo que está pasando ahora, el mercado, igual que está pasando el veranito en la Argentina financiero, acompaña a los republicanos. Me acaban de dar un dato de boca de urna, y esto lo quiero dar ahora. El boca de urna, y hablamos siempre del colegio electoral, le da 312 electores a Trump, 226 a Kamala Harris, dándole la victoria a Trump en estados claves como Georgia, Pennsylvania, si veo bien el mapa desde acá, veo que Pennsylvania lo mete, estaría ganando Wisconsin, estaría ganando Michigan, por lo que veo acá, y también Arizona y Nevada, que los había perdido en el año 2020. Es decir, que el boca de urna, por ahora, el boca de urna dice que gana Trump. Nosotros lo venimos marcando hace rato, vamos a esperar igual, pero da la impresión de que siempre las encuestas estuvieron lejos de la victoria republicana, y siempre se equivocaron respecto del resultado final de Trump, incluso cuando perdió. Bueno, es un dato preliminar todavía, pero muy valioso para tener en cuenta cómo se va dibujando este proceso electoral. Nos queda, Edu, para la próxima salida, me gustaría profundizar en cómo impacta en esos territorios en los que la industria tiene un peso muy importante el arancelamiento a vehículos de México, por ejemplo, la cuestión sindical, aquellas industrias que se han forjado a partir de trabajadores que en el último tiempo han visto un deterioro bastante claro en su bolsillo y su calidad de vida, así que nos quedará para la próxima salida desde Washington. Gracias por toda la información. Un placer, aquí seguimos. Gracias. Gracias. Gracias.